Después de la segunda sala penal del Distrito Nacional, declaró inadmisible el recurso de amparo interpuesto por Sobeida Félix Morel para hacer valer el acuerdo donde se otorgaría la libertad a la imputada al cumplir la mitad del tiempo en prisión. Claudia Rodríguez está en directo con nosotros y nos tiene más detalles. Claudia, buenas tardes. Saludos, muchas gracias. El magistrado Frank Nígonzales, al declarar inadmisible el recurso de amparo interpuesto por Sobeida Félix Morel, dijo que el reclamante debió someterlo ante el Tribunal Constitucional porque ya el caso había sido conocido por la octava sala penal del Distrito Nacional con las mismas pretensiones, elementos de pruebas y testigos. De inmediato, el abogado de Sobeida, quien no fue trasladada al Tribunal, anunció que demandará al Ministerio Público ante el Tribunal Superior Administrativo porque si Sobeida no puede estar en libertad, tampoco el Estado deberá disfrutar de sus bienes que junto a los de José David Figueroa Agosto superan los 300 millones de pesos. Ante la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional se va a interponer esa demanda en contra del Ministerio Público ahí en daño y perjuicio y además hacemos la salvedad que vamos a hacerle la advertencia, ¿verdad? Y vamos a hacer formal oposición a cualquier venta en pública subasta de los bienes de la señora Sobeida Félix Morel porque si el acuerdo no es válido para que le cumplan la no objeción a su libertad tampoco puede ser válido para que ellos se beneficien de los bienes. Entonces, si el acuerdo no es válido para beneficiar a la señora Sobeida haciendo que el Ministerio cumpla con su obligación, mucho menos puede ser válido para que el mismo Ministerio Público, en virtud de la Ley 72-02, reciba un porciento de los bienes incautados y objetos de ese acuerdo. Sobeida Félix Morel está condenada a cinco años de prisión por lavado de activos recordar además que las autoridades se aprestan en los próximos días a subastar sus bienes junto a los de José David Figueroa Agosto así como también los de otras personas vinculadas al narcotráfico. Es todo lo que tengo hasta el momento desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Ahora paso con ustedes a los estudios.